¡Bienvenidos sean muchachos! Se acaba de pedorear el caballo. ¡Bienvenidos sean muchachos a un nuevo episodio de Bob Esponja de Cosmic Shake! El día de hoy estaremos viajando a un nuevo mundo. El cual tendrá que ver con lo que está allá atrás. Se ve muy terrorífico, ¿no? Vamos para allá. Se ve entretenido. Vamos a ver qué chingados hay. El pasado fue de los piratas, así que... Nos falta en cuatro mundos. Esto sería... Uno menos. No sé si me di a entender. ¡Ah, mira! ¡Esto es Waze! ¡Qué asco! Deben ser los restos de las víctimas del monstruo que pasó por aquí. ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Gary! Hay que encontrar a Gary, tal parece. Yo soy un caballero, así que... Ok. ¿Por qué dice Candy? ¿Será que le puedo pegar a esto? Vamos a investigar. Todo el capítulo de Bob cuando Gary se pierde. Sí. Y aquí andamos. Miren, aquí le va a ir algo. Supongo que solo era para llegar aquí. Pero miren, allá arriba hay... Hay más cosillas. En memoria de Carlos. ¿No se murió? Solo cayó en el olvido. Pero si no me he muerto. ¿Cómo? ¿Cómo que quedé en el olvido? Oh my God. Eso se sintió raro. Cada vez que en un juego dicen tu nombre. Rarísimo. Oh my God. Miren, acá hay algo. ¿Pero qué es esto? Creo que todavía no desbloqueó este movimiento, ¿verdad? Bueno, tendremos que venir aquí despuesito, muchachos. Sigamos avanzando. ¡Orden lista! ¡Oh no! ¡Oh no, señores! ¡Los congelaron! No le pude pegar, así que... Ok. Miren, hay una moneda. Inception. Sí. No me deja lanzarle nada. ¿Qué dice? ¿Cómo va a ir a la jalea atemorizante? Ok. Básicamente, esto es Metal Gear. No mames, ¿qué es eso? Pensé que no me veían. Oh my God. Oh my God. Men, o sea. Oh my God. ¿Por qué eso solo corremos y ya? Buena idea. Buena idea. Y ganaremos porque no nos están buscando. Sencillo, ¿no? Un humo de la Jedi hace el entry con Dash. ¿Cómo asustar? Oh, se mueren asustando esas madres. ¿Qué? ¿Qué? Hicieron el mismísimo sonido, señores. Hicieron el clásico. Escuchen, escuchen, escuchen. Espérense Tenemos que tener todo el outfit Let's go Miren, ya somos un fantasma Les estamos haciendo así Let's go Ok, prepárense Vamos a asustar a estos tontines Sencillo Spooky time, así es ¿Qué clase de monstruo abandonaría una barra de chocolate así? Completamente sola y a medio comer? ¡Sin su evolutorio! Hay que encontrar a Gary antes de que pase lo mismo que a esa barra de chocolate ¿No deberíamos ayudar a esta barra a que encuentre un lugar seguro y cálido? ¿Qué mal que dejé mi bolsa para llevar bolsas de barras de chocolate en casa? Supongo que también tendré que ponerla en mi boca Un momento Algo sobre esa cosa me parece muy familiar Calcio Con un leve contenido de proteína Y se comió esa madre Eso no es mugre, es baba La baba de Gary Gary es el monstruo, señores Creo Debe estar asustado Tenemos que encontrarlo Wey, no supero el sonido Oh my god, es mi sonido favorito Oh, pude haber llegado allá arriba Soy un tonto, men No hay pedo Yo sé que se puede llegar ahí Pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Boti, demonios Pero, ¿estaría yendo? Creo que este sí es el que... Bueno, tengo que ir a llegar allá Miren Simplemente veo que se puede ir allá arriba Me dieron un logro por destruir 500 objetos Yo lo que quiero son monedas Con esas monedas vamos a sacar skins Si es ghostkins Punto com Sí, miren, ahí hay una Aquí está Bueno, ahora vamos a ver cómo regresamos ahí Porque ya estamos hasta acá Esto tampoco lo tengo Todavía ¿O sí? No Vale la pena la vuelta La verdad es que sí Mira, tenemos 6 monedas Ocupo 10 En cuanto tenga 10 monedas Vamos a poder Nuevos skins Te juro que si yo Tuviera unos zapatillos Que hagan ese sonido Sería muy feliz Hay un gancho Pero, ¿como para qué? Este es el dash Mira, de Jet Ok, ahora si teniendo en cuenta Que su madre está ahí Llegamos allá Miren, por aquí Y aquí hay un tonto Es horrenda, babá Que de holmón Ok, es como una lámpara ¿Y qué hace eso? Sí, unos zapatos que Me temo que no Estoy organizando Si quieres entrar en la carrera Tendrás que pagar Solo hay una forma De conseguir todos Los dulces Que necesitamos Quitárselo a los bebés Sí ¡Pues eso, Patricio! Muy buena idea Supongo que también funciona Me da un niño Un niño, un niño Un niño Fuck you ¡Hola, venena! ¿Me raidearon? Dulce, 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 dulce Oh, claro Oh my god ¿Qué es eso? Foto Vaya clásica Gracias Che, dulce Todo pulero Güey, no mames Es de esos dulces rancios Esa madre la compraron En el rey del dulce Hace como 30 años Y nunca lo quisieron Esos niños Entonces Lo han reciclado De piñata en piñata Y por eso terminaron así Una roca muy grande Y pesada cayó Ok ¿Qué quieres que haga? ¡Ah, tu madre! Ese es el juego de... ¿Qué te van a dar dando dulces? Chamaco mofongo Nada más llegar a ese lugar Ya dan ganas de empacar las maletas Oh, sí ¡Paletas! Me gusta... ¡Maletas, bro! No paletas ¡Maletas! ¡Paletas! ¿Dónde? Oh my god Ok Nos queda aquí y allá ¿De qué sabor crees que sea? ¿Has visto este pequeño caracol? Si es dulce de seguro el monstruo Arruinó la noche de brujas Cuando robó La última vez que lo vieron Estaba en la pista Pista de carreras Patricio, tenemos que encontrar Ten Toma una de mis Gracias Ok, ya tenemos una Ah, no, dos ¡Auch! ¿Cómo subimos ahora? Es que es allá arriba Bien, ahí hay otra puerta ¿Quién hace ese ruido? ¡Cállenlo! ¡Cállenlo! ¡Qué bueno, niño! ¿Esa barra? ¡Oh, otra moneda! Ok Tengo que llegar desde aquí arriba Señores, hay otra moneda Y no la había visto Pero la acabo de ver Chéquense ¿Quieren ver cómo subir? ¿Y hacerse speedrun? No por nada Me dicen Bote el speedrunner Miren ¡No! ¡No falló! ¡Falló el speedrun, señores! Ok ¿Esto es only up? ¿Acaso? Subamos 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 Enfrega Que se chinguen los dulces Señores ¿Nosotros queremos? ¡Cállate! Pero todavía que lo pienso Tu roca tal vez nos sirva, amigo Bote el speedrunner Sufrió las consecuencias De la flojera Oye ¿Pero por qué No funciona? ¿Vieron eso? Ahora el rango No nos favoreció Ok Ahora sí Era por aquí Es allá enfrente Miren Aprovechando que estamos aquí ¡Qué mamón! Porque soy cuadrado Tenemos tres Tres y una moneda ¿Doblón? ¿Unos dabloons, bro? Supongo que esta va a ser la cuarta Guapo, inteligente Y bueno para los chingadazos Como Alfredo Adame, bro Allá arriba ¿Cómo llegamos allá arriba? Muy mamón El pez de ahorita Ya No sé No sé Mi compa es de los que tiene dinero Hay niveles En los pescadillos Presiona 50 botones Cuesta creer Cuesta creer ¡Auch! Mofongo ¡Oh, mira! A este sujeto Le vendría bien comer un poco Amigo No creo que pueda comer Tenemos que llegar a la parte Hasta arriba Así o sí Me pongo nerviosa Cerca de los monstruos No mames Me pongo nerviosa Cerca de los monstruos Oh, aquí abajo hay algo Pero Ah, ok Esa es la cueva Esa es la cueva El lugar donde tenemos que llegar De las partes de arriba Es por acá ¿No? Vamos por aquí Un poquito Será suficiente Pero yo de aquí vengo Espérenme De aquí vengo No, no, no Íbamos bien Entonces Mira, vamos primero aquí Ahí está Cuatro de cinco Y solo falta la casa Allá arriba Mejor que tenga Un buen motivo Para estar en problemas Tal vez esté en problemas Porque jugamos Con burbujas mágicas Y desgarramos la realidad Creando un caos cósmico Que puso a todo fondo De bikini en problemas Que consta Que todo el desmadre Que hay en la ciudad Fue por culpa de nosotros O sea Por andar pendejeando Con las burbujas mágicas Pero ni pedo Si ya saben Cómo somos Pa' qué nos las dan ¿No? Dulce No Entiendo Dulce O Truco Gracias Es todo lo que necesitamos Ahora podemos entregárselo A la señora Puff Pero Pero De verdad De verdad Hay que entregárselo Tu Con Excelente Que Es una carrera De cara Ok Oh my god ¿Qué es esto, men? Vamos Cargó la esponja ¡Vamos! Yo lo quiero probar un poco Por favor Oh my god Vamos, señores Vamos, señores Si se puede Si se puede Si se puede Easy 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 Nos la llevamos Nos la llevamos Fum Nice Oh, what? ¿Qué hay atrás? Nada Ok ¿Se puede Que esa fue Su carrera De caracoles? Oh my god Señora ¿Todo para eso? No me digas What? ¿Un boss? Ya se Easy 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 Y yo no estaba aquí ¿Por qué me pusieron aquí? Si yo no estaba aquí, señores Yo estaba arriba Explorando Bien, aquí hay algo Esto todavía no lo desbloqueo, men Estas jaulas todavía no las puedo abrir ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Bailó ahorita, ¿no? Bueno, corazón Um A ver, aquí vi algo que me llamó la atención Oh, qué hijos de... Su madre Sabían que iba a intentar eso, ¿verdad? Por eso me lo quitaron Hmm Esa gente sí piensa Bien, todo bien Estamos en el mundo tenebroso Barra de chocolate, señores Mis favoritas Patricio Estás brillando ¿Quién dijo eso? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy yo, Patricio Creí que yo era Patricio No, soy Bob Esponja Tú eres Patricio Oh my God Mi amigo está tonto Pero así lo quiero ¿Y si encendemos las luces para estar seguros? Espátula de oro a la izquierda Ok El objetivo es recuperar a Gary Tenemos que recuperar a Gary Porque está perdidito el estúpido tonto Y pues Gary No lo encontramos Sí, Gary Gary es tonto Y se perdió Y pues ahora tenemos que buscar a Gary Pero tengo la ligera sospecha De que Gary es un monstruo ¿Por qué? Porque hay baba por todos lados Y todos dicen que el monstruo Los hizo así Y pues Ahí baba Lo más seguro es que sea Gary el monstruo Lo siento Nada personal Lo siento Nada personal ¿A poco sí, bro? Falta uno Eso viene de acá ¿Y cómo prendemos esto? Ah, no Miren Falta acá Hola patatita Estos cables brillan Tal vez están contentos Oh, hijo de perra Estos cables brillan Tal vez están contentos Falta un láser Y el láser viene de allá atrás Así que Ok Nice Ya saben, la jalea aquí es algo que nos gusta Entonces Chequen eso, chequen eso, chequen eso Estos enemigos están muy tontos, man ¡Listo! Explora el edificio ¿Hay espátulas? Oh, tenemos que hacer una imagen Cari El monstruo, ¿eh? Es peligroso Estigo, ¿eh? ¿Sabes qué? Mi teatro monstruoso es un desastre ¡Hola, Capitán! ¿Te ayudarían a poner todo en orden? ¡Si lo haces! ¡No! ¡Cállate! ¿Un gonk? Eso fue muy raro Pero bueno ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Ya vieron quién es? Espérense Esto está mal Hay algo mal aquí Es que esto ¿Eso está bien o está mal? Solo hay dos Que me deja mover Y definitivamente Vean Este ya no me deja moverlo Estos ya están aquí Me voy a guiar con el sonido Prueba y error ¿Por qué ya? ¿Por qué ya? ¿Qué me fallará? Es que ya sé cuál es la imagen Pero No se acomoda Y esto ya no me deja moverlo O sea, esto ya quedó aquí Y esto va ahí Y esto va ahí Pero esto Ponerlo adelante Ponerlo adelante Línea así Muchas gracias Milks Salvando la vida Como siempre Ok Ok Gany es un imbécil Quizás el monstruo Atrapó a muchos caracoles ¿Más inocentes en peligro? ¡Ay, no! Este rastro de baba Lleva a esas dos Otras dos Antes de allá Entonces Claramente Deberíamos rebotar también Ya sabes Para seguir el rastro Oh my god Y Gary durmiendo Imagínate Sí, Gary Ni en cuenta Mir, mir, mir ¿Cuál es tu racha? ¿Cuál es tu racha? ¿Te vas a un museo? Gary es muy tonto Ey, yo What the fuck No, no, no Voy para arriba Ese no Ese no Bob Esponja Oh my god Mi compadre ya iba Para el otro lado Oh my god He usa su lengua, man Oh, what the fuck What the fuck Oh my god El primer juego de Bob Esponja Va a ser 83 de racha insana Let's go Ok Ok Vamos a dejar Esos dos ahí Bueno Bueno A por ellos Desde aquí Desde aquí Puedo ver mi casa Espera No Es otra ronca What the fuck ¿A dónde vamos ahora? ¿Y todo esto Como para qué? No creo que estos conductores de autobús Tengan licencia Este cabrón Este cabrón Más galea El museo está allá adelante Fíjate que el primer juego de Bob Esponja No me gustó mucho Siento que le faltaba mucho A este sí le pusieron mucha producción Lo hicieron muy bonito Un museo, señores Las bolitas es baba Es para comprar cosas Oh Escuchen 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 Recuerden ese sonido ¿Ok? Recuérdenlo 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 Haz de cuenta que con la jalea Compramos esto Mira Trajecitos Pero para eso ocupamos Más monedas Por ejemplo Aquí para el tier 5 Ocupo 10 monedas Y ya con eso Desbloqueo Los disfraces Pero la jalea es para skins ¿Y dónde están con las monedas? Están ocultas por el mapa Están escondidas en todo el mapita ¡Garri! 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 ¡Garri es el caracol ¡Garri es el caracol monstruoso! ¡Sí, Patricio, imbécil! ¡Garri! ¡Garri es el caracol! ¡Garri es el caracol no es cierto! Toda esta azúcar procesada Debió provocarle eso No puedo llevarlo a casa así Primero tenemos que anular Su suministro de golosinas ¡Ya estoy listo, amigo! ¡Ya estoy listo, amigo! Soy un Soulsplayer ¡Garri es el caracol! 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 Las monedas están muy escondidas. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Son todos los gadis que hay en Bauti, perdóname, es que no pude evitarlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Derrota a Gary, sigue el rastro de papá, trae a Gary a casa cuando no. Gary, ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás. Gary va a derribar todo el museo. Hay que sacarlo de aquí antes de que no sepulten los escombros, pero Gary sigue siendo gigante. Relájate, de seguro volverá a la normalidad cuando lo llevemos a casa. Espero que tengas razón, Patricio. Jamás me he equivocado en toda mi vida. Trajimos a Gary a casa, señores. Por primera vez, creo que tal vez me equivoqué. ¡Oh, Dios mío! Miren, cada vez que completamos un mundo, la jalea esta mágica, bueno, lo de la burbuja mágica, se quita. Y desbloqueamos una nueva zona, entonces. La casa de Patricio. ¡Hey, yo! No me deja acercarme a él. Oh, Dios mío. Se quedó siendo enorme, muchachos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué agresivo, hijo de perra! Le vamos a tomar una foto. Hemos acabado un nuevo mundito, muchachos. Me tengo que acercar más porque... Así. Oh, Dios mío. ¡Por qué se mueve! Está horrible, Ben. Oh, Dios mío. Pero sí, muchachos Eso fue otro episodio ¡Déjame disparar, ojate! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y de paso, ustedes dos que están aquí ¡Chinguen a todos! ¡Moderfucker! ¡Karate King! ¡Oh, my God! ¡Ok! ¡Ok! Mucha... Mucha foto, señores ¿Por qué está tan triste? ¿Y por qué sus piecillos están así doblados? ¡Está triste! ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Ay! Tomando foto Pero sí Espero les haya gustado este episodio, muchachos Básicamente hicimos el nuevo mundo Roca Halloween Nos faltan tres mundos más Que son estos de aquí Y estarán en episodios distintos Así que muchas gracias por acompañarme en este episodio de Bob Esponja Y nos vemos ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.